Bosque Sos De todos No sos de nadie No sos de nadie Tu vestido puede decir todo lo que nadie en la puta vida se anima a entregar Por las típides de la culpa Tu vestido puede decir todo lo que nadie en la puta vida se anima a entregar Por las típides de la culpa Bosque Sos De alguno No serás mía No serás mía Tu amor puede explicar la libertad de ser quien se quiere sin negociar Con los sicarios de la vida Tu amor puede explicar la libertad de ser quien se quiere sin negociar Con los sicarios de la vida Tu amor puede explicar la libertad de ser quien se quiere sin negociar ¿No? Eso es cuenta mía ¿Cómo? No te digas Ya estoy de vuelta Impaciente hermoso Iré poco a hablar No, no, no Si no vale la pena Jugarse por una mujer está bien Cuando la mujer es el premio Pero yo Yo soy libre Pero yo Vos que sos Tulla No te atrapará 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 Un ojo por la risa que fui te guardando En la oscuridad, ey, en la oscuridad Un ojo por la risa que fui te guardando